No la conocí en La Habana, pero baila como cubana, por el fuego de su cadera, era, ella, era. Niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama, le gusta la música urbana, era, ella, era. Va llevándome por el mal camino y me dejo una y otra vez. Es caliente como el agua adiente, me voy afilando los dientes, me tiene enfermo de la mente, que es su interesa. Muchacha, 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 que es su interesa. Muchacha, 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 muchacha. Becky, Becky G, esto es azúcar morena pa' ti, con la turbita que me dio mami, y que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí. Yo, quiero esta boca magnética, pa' que ponga ayuda a tu ética, pa' que diga que si dice que me baja la luna, sabe que como yo ni una. Cuando yo camino, lo que suelto es fuego, soy su medicina y siempre loco lo dejo. Belleza latina, con ella no puedo, y cuando se suelta el pelo, que es su interesa. Muchacha, 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 que es su interesa. Y anda con una banda, ella se manda, si tú la tocas, fácil te demanda. Siempre te pido otra tanda, si no de castigo te manda. Cuando ella camina, lo que suelto es fuego, en mi medicina, y si no la tomo, me muero. Belleza latina, con ella no puedo, y cuando se suelta el pelo, que es su interesa. Muchacha, 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 que es su interesa. Muchacha, 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 que es su interesa. Hey, persona. Lo mejor que suena ahora. XG. Díselo yo. Puerto Rico. Pututi. De Cuba. Atocotan y Gracietown. Venezuela. Vamos. Cuando yo camino, lo que suelto es fuego, soy su medicina, y siempre loco lo dejo. Belleza latina, con ella no puedo, y cuando se suelta el pelo, que es su interesa. Muchacha, 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 que es su interesa. Muchacha, 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 que es su interesa. Gracias por ver el video.